Esa versión con Johnny Cash Esa versión con Johnny Cash ¿Es la del programa de Johnny Cash? ¿O es una versión de estudio con Johnny Cash? La de Get Out of North Country Es una versión de estudio que hicieron ¡Mierda! ¿Sí? Así es La primera es que es de estudio, no es de programa Es el que con él Más hinchas Sí Más hinchas Más hinchas Más hinchas Más hinchas Más hinchas